Tomás, esa primera radiografía que les hacemos para contarles que tiene 78 años, que está divorciado desde hace dos años y medio, tres hijos, un nieto, que es la alegría de sus ojos, de Tomás, y que necesita una compañera porque él dice que le gustaría precisamente vivir acompañado. Un matrimonio que se acaba, Tomás, se acaba de buena manera, conciliadora, con toda la familia que puso de su parte para que todo estuviera bien, como dice él, una decisión meditada con sus hijos cerca, ¿verdad que sí, Tomás? Pero claro, él hizo su vida durante muchos años y cuando desarrollemos la historia de Tomás en Madrid y de repente vuelves al pueblo. Y eso fue un cambio grande, Tomás. No fue tan grande. Porque ¿cuántos años de vida en Madrid? Lo que es en Madrid, Madrid, pues por lo menos 30 y más, casi 40 años. 40 años y de repente vuelves al pueblo y los hijos, ¿dónde residen? En Esquivias. ¿No están en el pueblo contigo? Están en Toledo, claro. Claro, cada uno está en su sitio. Tiene cuñados, tiene hijos, en fin, familia hay, si eso está muy bien. Amigos, pues también amigos, pero hay ciertas cosas, Tomás. Solo, solo. Y ojo, que anda que no tiene aficiones y anda que no se desenvuelve viento más. Tengo por aquí apuntado. Ya que hemos empezado hablando de peces, ¿te gusta la pesca? Sí. ¿Y dónde vas a pescar? Pues al pantano de la torre y al del vicario. ¿Le gustan los viajes? También. De hecho, te has apuntado con idea de hacer viajes organizados, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que llegas allí a los hoteles y resulta que tienes que pagar la cama como va solo. Anda. Tienes que pagar 20 euros o 25 cada noche. Buena, escucha, buena... Por eso vengo a buscar pareja también. Me parece una buena idea. Claro, eso de pagar la cama sin estrenar a uno. ¿Te puedes creer que de todos los programas que llevamos nunca se me había ocurrido a mí eso? No te se ha ocurrido. Pues no, pero llevas toda la razón del mundo, que desperdicio. Pero desperdicio grande. O sea, te toca pagar, vayas o no vayas acompañado. Efectivamente. Muy mal. Aparte de que luego, claro, si a esos viajes la gente va en pareja, ¿qué haces tú? Cuando te toque, por ejemplo, que digan, concurso de baile. Pues... Malamente. Miras. Todo el rato. A ver. Con lo bien que se lo pasaría él con una pareja. Otra pasión de Tomás. La cocina. También. Te gusta cocinar y te desenvuelves bien. ¿Tienes algún plato estrella tú? No. ¿No te da bien todo? Me da bien todo. Y se apaña, entre otras cosas, con la plancha. Que eso no es fácil de apañarse. ¿Quién gana? ¿La plancha o tú? Hay veces que gana la plancha, pero puedo con ella también. Puedo con ella. ¿Tienes destreza? Puedo con ella. Lo que está claro es que Tomás necesita una compañía. Porque es un hombre que le gusta hacer planes. No es un hombre de sofá y así me lo ha dicho. Él quiere hacer planes, tiene muchas ganas de seguir viviendo y necesita esa compañía. ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho tus hijos? Pues nada, que no sea tonto y que hago muy bien de venir. Ellos apoyan. Han dicho, papá, necesitas una compañía. Claro. Y ahora es el momento. Si es que te quedas solo ahí y más en el pueblo que da la casualidad, que no conoces casi a nadie. Porque yo me hice la casa ahí con ideas de vivir ahí cuando lo jubiláramos. Y antes de jubilarnos, pues íbamos ahí los veranos, a pasar los veranos. Entonces yo del pueblo, así se dice, no conozco casi a nadie. Claro. Entonces te metes allí y luego el pueblo está medio muerto. Y te metes allí y resulta que un día de estos que está un poco feo, a ver dónde vas. Voy a aclarar, porque Tomás lo explica, para las personas que viven muchos años o viven fuera toda su vida, la vuelta al pueblo es dura, porque vienen de una ciudad donde tienes todo. Donde a las seis de la tarde, cuando se hace de noche, sigue habiendo vida. Pero es verdad que los pueblos, cuando estás acostumbrado a esa soledad de pueblo y uno hace el cambio, se nota muy vacío. Mucho. Y tan vacío. Bueno, Raquel, Gema y Tomás. Así se llaman tus hijos. Así se llaman. Y ellos son una familia unida. Y creo, Tomás, que por aquí alguien, mirando aquí, tiene un mensaje para ti. Atento. Hola, papá. La felicidad es vida y a ti te queda mucho por vivir. Un beso. Te apoyamos en todo lo que decías. Te queremos. Hola, papá. Vaya sorpresa, ¿eh? Que te hemos dado. Bueno, que sepas que te apoyamos en todo. Que estés bien. Que lo disfruten mucho. Y que te queremos mogollón. Que lo que hagas está bien hecho. ¿Vale? Venga, adelante y ánimo. Un beso. Qué bonito. Qué bonito. Las lágrimas son tu tesoro. ¿Verdad que sí? Y verles ahí. Siéntete orgulloso, ¿eh, Tomás? Siéntete muy orgulloso de que te quieran tanto. Es muy bonito. Te voy a dar un pañuelico. Espera. Eso dice mucho de ti, Tomás. Que luego me acuerdo yo de lo de... Los hombres no lloran. ¿Cómo que no lloran? Sí lloran, sí. Sí lloran, sí. Claro que sí, cariño. El que no llora es el que no tiene sentimiento. El que no tiene sentimiento no llora. Y que tiene que pasar una vida entera para darte cuenta de lo rápido que se pasa todo. Es verdad que sí, Tomás. Bueno, vamos a repasar la vida. Hacemos un viaje tuyo juntos. ¿Te apetece? Sí, hombre. Venga, vámonos. Y nos vamos a ir a la tierra de Agustín Durán. Nos vamos a Picón. Qué casualidad que justo un día como hoy, que iba a estar Agustín aquí, venía un paisano. Naciste allí en Ciudad Real, el pequeño de seis hermanos, y te creaste sin madre. ¿Qué pasó, Tomás? Pues mira, mi padre era pastor. Estábamos en mitad del campo de un chozo. Y éramos ya seis, o sea, de críos. Seis. Seis niños. Seis. Y seis, sí, seis. Y resulta que mi madre se puso de parto. Se quedó embarazada. Después de nacer yo otra vez. Y resulta que la llevaron al hospicio, que entonces era el hospicio no sé qué era, para que diera luz. Y en el parto murió. Y yo me quedé dos años sin madre. Y de repente se encuentra tu padre, que trabajaba en el campo, ahí en medio de la nada, con seis críos. Bueno, pues en aquella época no se sabía. Se morían y se morían. De poca explicación daban. De hecho, pues mi madre me figuró que se murió y la enterraron. Pero la niña, mi padre no sabe bien si salió adelante o murió. Porque fue al cabo de los 15 o 20 días, porque como no había medios antes como ahora. ¿Qué cosas, Tomás? Pues cuando fue le dijeron que se había muerto la niña también. Y él pues, yo creo que hasta incluso se vino tan a gusto por la condición que diría, bastante tengo que no sé ya. Es que era otro tiempo, ¿eh? Y yo con dos años. Lo decimos así, lo contamos, pero era otra época. Como si fuera, pues eso, como si hubiera tenido una cabritilla. Qué lástima. Bueno, su padre rehizo su vida con una viuda de guerra. Una mujer que estaba viuda, que también tenía una hija. Y deciden, y así me lo cuenta, el roce hace el cariño. Estaban los dos solos y menos mal también, porque al final sacar una familia adelante, Tomás. No, y la mujer también, en llegar y juntarse con el matrimonio, más seis nosotros y una que trae ya siete, pues tú dime. Y luego ellos, entre ellos, el nuevo matrimonio también tuvieron más hijos. Sí, luego tuvieron dos también. Es que no había tele antes, ¿eh? Porque anda que no criaban y criaban. No le faltó de nada. Él no lo recuerda a una infancia con faltas. Pero bueno, era otros tiempos, deciden mudarse a las casas en Ciudad Real. La familia se cambia y él, desde que era muy pequeño, pues, ¿qué les voy a decir? Si les digo, pues, al colegio bien poco y a trabajar desde que era un chiquillo. Con nueve años, llevaba una huerta y una trilla. Con nueve años. Y solamente por la comida. Tú mandas ahora a un niño de nueve años a trillar todo el día. El mío, el mío, que tiene nueve años. Y luego por la mañana y por la tarde, después de terminar la trilla, ir a regar. Trillando, dice, se pasaba el día trabajando. Trabajando. El día trabajando. Además, también con los albañiles empezaste. También, luego ya dejé eso y me fui a los albañiles. Pues, fíjense, resumimos la infancia así, en dos renglones. Trabajar y trabajar. Es que no había otra cosa. Había que arrimar el hombro. Sí, sí, sí. Y se pasa su vida de niño pequeño, sin madre, trabajando y en unos tiempos difíciles. Y saltamos hasta que Tomás se convierte en un hombre. 22 años. Y ahí fue donde y cuando conoce a la hija de unos compañeros de trabajo. Sí. ¿Quién era esta chica? Pues, la que ha sido mi mujer. La que se convierte en tu mujer. ¿Y cómo fue lo de conocerla? ¿En qué estabais? ¿En qué momento? Mira, como trabajaba yo en los albañiles, fuimos al que estaba su padre de ella, en una finca. Sí. Y fuimos allí a hacer un trabajo de albañilería y allí la conocí. ¿Y cómo era ella, Tomás? Pues, muy guapa y una morenaza muy hermosa. ¿Mayor que tú? ¿Menor de la misma edad? Menor, menor. Cuatro años más joven que yo. Y entonces, Tomás, que fue un flechazo, decide invitarla a ella a que viniera a tu zona, que se viniera... A las casas. ¿A ella sola o a alguien más? A los hermanos también que estaban allí. Ah, amigo. ¿Por qué dejaba el padre a la niña que se fuera sola? Él fue muy cuco y dijo, pues, para tenerla más cerca, la invitó a ella y a los hermanos. Efectivamente. ¿Y qué te dijo? No, sí, pues, bueno. La propuso que se viniera a su lado y no solo a conocer su zona, al cine, a bailar. Efectivamente. Tú querías hacer un cortejo en toda regla. Ahí está. ¿Y te salió bien? No me ha salido mal. Porque en ese momento arranca un noviazgo, eso sí, a distancia, porque la morena vivía, ¿dónde? En Madrid. ¿Y entonces cómo os veíais? Pues cuando venía. A lo mejor cada uno mes o cada dos, como mucho. Ella regresaba de Madrid al pueblo. Efectivamente. A ver a los padres. Y ahí aprovechabais. La cosa fue que Tomás y esta morena se gustaron y deciden hacer planes. Tomás, queríais hacer planes de futuro. Por lo tanto, tenías que pedirle algo. Claro, pues, casarnos, que era lo que quería yo. Tú querías casarte para poder estar más cerca y más tiempo. Para estar más cerca de ella, efectivamente. Y con esos planes y en esa época, si querías casarte, también tendrías que tener ya opción de dónde vivir. Sí, puse una casa de alquiler en Ciudad Real. Muy bien. Puse la casa allí. ¿La pisaste poco? Coño, la noche de boda nomás. Y ahora entenderán por qué. La noche de boda nomás. La noche de bodas. Es que el destino tenía preparados para ellos otros planes. Bueno, se enamoraron. Ellos querían dar un pasito más adelante. Era importante para Tomás porque la distancia era complicada. Si querían verse, tenían que estar juntos. Estuvieron un año de novios. 19 años tenía ella. 23 años tenía Tomás. Y os casasteis. ¿Dónde os casasteis? En Porzuna. En Porzuna. Sí, porque ella era de Porzuna. Y le tuviste que pedir la mano a sus padres. ¿Qué tal fue ese momento? Bien. ¿Te vieron bien? Sí. Tú entraste bien. Una vez que ya me conocían los padres también. Claro, ya más o menos os conocíais. Efectivamente. En tu casa vi en ella. ¿Y cómo recuerdas ese día de boda? Tomás. Bueno, pues mucha alegría y muy bien. ¿Cómo iba ella? De blanco. Muy guapa. ¿Y tú? Yo, pues también muy guapo. Claro que sí. A ver. Hombre, guapísimos los dos, jovencísimos. Ya ves, 19, 23 años. A ver, tú dime con toda la juventud. Con toda la vida por delante. ¿Hubo comida? Sí. ¿Y baile? También. Bien. ¿Cuántos invitados? Pues no sé. No me acuerdo yo ahora mismo bien, pero fuimos pocos porque éramos solamente la familia y cuatro amigos míos y cuatro amigas de ella. Bueno, el caso es que la comida se dio bien, el baile se dio bien y, como ha contado Tomás, ellos habían alquilado, tenían previsto irse a Ciudad Real Capital, donde tenían alquilado un piso. La idea era pasar la noche de bodas. ¿Qué pasó, Tomás? Pues que, de la casualidad, no era un piso, era una casa de planta baja. Y un tío mío vivía enfrente de donde yo puse la casa. Y se murió la mujer. ¿La mujer de tu tío? La mujer de mi tío. Pero la misma noche. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que los tiramos media noche de duelo. ¿Os tuvisteis que ir de velatorio? Claro. ¿Recién casados? A velar. A la tía fallecida. Efectivamente. O sea, tú dime. O sea, de lo que viene siendo la noche de bodas, nada de nada. Pues casi nada de nada, porque luego ella te habrá puesto la... Luego después, si ríete. Espera, que vuelven del velatorio. Que claro, que a tu tía Dios la tuviera en su gloria, pero había que pasar página, ¿no? Claro. ¿Volvéis a vuestra casita? Efectivamente. Un nidito de amor. Efectivamente. Y entonces, pues ya, hombre, ya sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Que sí, que sí. ¿Y no se interrumpieron? Sí. Pues eso digo. ¿Quién? Un cuñado mío. ¿No tenía otra cosa que hacer tu cuñado? Pues que fue de diciéndonos café si teníamos café. Tú dices de recién casado, que entonces, y más el tiempo que haces, no como ahora que cuando se casan ya llevan la casa llena de todo, pues allí no había nada. Pero ¿se presenta un cuñado tuyo pidiendo café? Claro, que estaba allí en el duelo. Se conoce que estaba harto ya y llegó allí a darnos por saco. ¿Y teníais café o no? Que iba a haber café y no te digo que no teníamos más de nada. O sea, que vino básicamente a dar por saco. A dar por saco nada más. Total, que le pegan en la puerta al del café, adiós café y ya, por fin. Pues ya, por fin, pues nada, a dormir. ¡Anda! Hombre, los pobres míos, después de que se casan, que hay comida, que hay baile, que van al velatorio de la tía, que llegan por fin a su casa. Y el del café... Tú dime. ¡Qué lástima, qué lástima! No, pero a lo mejor es lo que hizo Tomás, ¿eh? Dice, y entonces fui y le di dinero para que nos trajera el desayuno. A ver. Pues hiciste bien. 200 pesetas que había allí encima de la mesa que me dio un tío mío. Le dije, digo, ¿eh? Tienes 200 pesetas, compras lo que te dé con las 200 pesetas y compras lo que quieras. Bueno, pues venga, algo bueno tenían que sacar. Había que coger fuerzas porque luego se fueron de viaje de novios, Tomás. Nos fuimos a Paracuello de Jarama. ¿Y qué tal? Vivía mi cuñado, el que ese fue a darme por saco. ¿El del café? El del café. Y mi hermana vivían en Paracuello del Jarama. Ah. Y nos fuimos a Paracuello del Jarama con ellos. Y estuve allí una semana. Y en una semana encontré trabajo ganando más que aquí, en Ciudad Real. Y de alquiler también valiendo casi menos que en Ciudad Real. Lo ha resumido Tomás, pero lo que quiere decir es que aquella casita que ellos habían alquilado en Ciudad Real y que apenas pisaron la noche de bodas, no hizo falta volver a abrir esa puerta. Porque en esa estancia de viaje de novios en Paracuello del Jarama, encontraron el que iba a ser su destino. Bueno, mejor salario, mejores condiciones a la hora de alquilar y decidisteis quedaros allí. Claro. Y cogimos una furgoneta, como antes tampoco llevaba muchos muebles, pero era una furgoneta que había en todas. Cogimos una furgoneta, nos la llevamos y a vivir allí en Paracuello. Y así arranca esa vida de matrimonio en esta localidad de Madrid. Él trabajaba en los albañiles, como se suele decir, Tomás. Y en año y medio, más o menos, se convierten en padres. Me cuenta Tomás que dice, tardaron en llegar. Bueno, es que también antes era todo como muy rápido. Pero bueno, un año y medio está bien, empiezan a llegar los hijos con sus idas y venidas. ¿Quién nació primero? Tomás, el chico. El chico. Y luego llegó la segunda. Sí, la Raquel y luego la Gemma. Y luego la pequeña. ¿Y cómo fue el ser padre? Tomás. Muy bonito. Porque antes, como yo digo, yo no sé si es que éramos un poco tontos, yo lo digo por mí mayormente. Esta es la alegría de tener un hijo en vez de una hija. ¿Vosotros queríais que el primero fuera un niño? Yo, yo. Tú. Yo, que fuera un niño y un niño fue. Pero luego vinieron las hijas y bueno. Se te caía la baba. Y así ha sido, dice, ha sido un padre muy feliz. Porque él dedicaba todo el tiempo que podía a estar con sus hijos, a cuidarlos. Porque él tenía un trabajo muy sacrificado que le hacía pasar mucho tiempo fuera. Pero en cuanto podía, ya me hacía muchas veces, le secaba hasta el pelo a mis hijas. Sí. Se casan o no, saben lo que hacía, bañalas. Bañalas. Cogía, bañaba la primera, a lo mejor la pequeña, la metía en la bañera. Bañaba la primera, la pequeña, se la llevaba a la madre y luego me quedaba con la otra, bañándola también. Lo mejor del mundo, ¿a qué sí, Tomás? Además de verdad. Disfrutar de sus hijos. Bueno, quería prosperar, había que trabajar, tiempos complicados para poder salir adelante y cambia de trabajo y te conviertes en transportista. Sí. ¿Qué tal ese nuevo trabajo, Tomás? Bien, porque resulta, bueno, bien y muy duro, porque resulta de que me coloquen en una impresa de transporte. Esa impresa de transporte trabajaba para el corte inglés a llevar muebles por ahí a domicilios particulares. Y entonces me tiré casi 21 años trabajando en los muebles. Y eso entre semana, de lunes a viernes, luego el fin de semana, más trabajo. El fin de semana había que reponer las tiendas del corte inglés y eso era por la noche. Eso era por la noche. Pues por la noche ir los fines de semana. Ir a cargar los camiones para repostar las tiendas. El caso era trabajar porque había que salir adelante, planes en familia se complicaba, Tomás. Porque claro, si es que no había tiempo con tanto trabajo. ¿Y vacaciones? Vacaciones, que yo sepa, me he ido solamente una vez de vacaciones nada más, con mis hijos, a Cullera. Y luego los demás sitios, pues al pueblo ya. Esa fue la decisión que tomaron. Y por eso ahora recordamos el momento cuando nos decían, nos hicimos una casa con la idea de poder pasar tiempo de vacaciones en el pueblo. Efectivamente. La idea era, pues eso, ir poquito a poco construyendo esa casa que estaba en Porzuna y poder ir de vacaciones. Efectivamente. Invertían, pues parte de ese dinero, claro, es que para hacerse una casa eso no era... Hombre, tú dime. Bueno, pues las cosas iban bien porque había mucho trabajo, porque dentro de lo que es una familia normal de la época, pues Tomás va creciendo profesionalmente. Y hay un dicho que dice que cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Así fue. Parecía que lo tenían todo, pero ¿qué pasó, Tomás? Pues nada, que se levantó una mañana y me dijo, oye, mira, que los vamos a deseparar. Ha ido rápido porque al final es difícil recordar estas cosas. Pero me cuenta Tomás que con ese tiempo de tanto trabajo, pues empezasteis a distanciaros, ¿verdad? El tiempo también asemella, la distancia y no la distancia física, sino que cada uno tiene intereses diferentes. Y lo que es la vida, uno siempre tiene planes y cree que van a salir como lo tiene en su mente y la cosa cambia. Pero luego no sale. No sale, Tomás. Se jubiló con 64 años y ¿qué pasa en la jubilación? Que cambias de estar todo el día trabajando fuera a, de repente, todo el tiempo del mundo dentro. Dentro. Y ahí casi, casi os encontráis como dos desconocidos. Y si sales, ¿por qué sales? Y si entras, ¿por qué entras? A ver, así que... Dice Tomás, sentía que no éramos los mismos, se convierte en una rutina. Después de tantos años dedicado al trabajo y entiendo que tu mujer, dedicada también a su trabajo... Sí, porque ya en que no estaba, como yo digo, fija, pero también iba a trabajar. Cuando ya los niños eran un poco mayores. ¿Era complicado? Claro. Pues llegó el momento de pandemia, encerrados todo el tiempo. Que eso ya sí que era el cerramiento total y mucho discutir, mucho darte cuenta que no estabais en la misma onda, como se dice, Tomás. Pues sí. Cualquier tontería saltaba la chispa. Efectivamente. E hicieron algo muy inteligente. Sentarse a hablar. Esto no funciona, Tomás. ¿Verdad que sí? Así fue. Y con el apoyo de vuestros hijos. Claro. Ellos eran conscientes de que la cosa no era lo que esperabais. Así fue. Deciden hablarlo. Eran una familia y son una familia. Y querían, ante todo, seguir siendo familia. Así que deciden hablarlo entre ellos. A mí, tengo que decírtelo de verdad, Tomás, me quito el sombrero ante ti, porque es al hombre que estoy conociendo, porque creo que eres un hombre generoso, amable, que ha sabido hacer las cosas y por eso el cariño del mensaje de tus hijos. Pues sí. Me parece de verdad bonito que llegarais a ese punto de entendimiento antes de que las cosas fueran a peor. ¿Verdad? Sí, por una cosa, es casi lo mejor que pudimos hacer. Porque para estar en casa riñendo siempre y no llávate bien, por lo mejor es tirar cada uno por un lado. Y que sigas por lo menos ese cariño como padres, que es lo que os une. Claro. Pues, como padre, yo no puedo hablar porque no es el mío, pero sí es el tuyo. Raquel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Me quito el sombrero contigo, con tus hermanos. Vaya padre diez que tengo aquí sentado. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué voy a decir yo de mi padre? Que se merece lo mejor, que ha sido un padre estupendo y que todavía le queda mucho por vivir. Y además es un hombre que necesita, lo que necesita es una compañía de una mujer alegre como él. Porque él es súper apañado, él lleva, tiene su casa mejor que, bueno, y él cocina, él hace de todo, plancha de todo. Y lo que pasa que, bueno, pues la soledad hace muy triste y más cuando ella se tiene una edad. Entonces, pues se merece lo mejor. Pues ya lo has dicho tú, una mujer, Raquel, que sea alegre, divertida, que le guste salir. ¿Verdad? Sí, porque mi padre es muy alegre y él necesita, pues eso, que sea una mujer que le guste viajar, que le guste salir a bailar, que le guste salir a tomar una cañita, que le gusta mucho ir a tomar una cañita de vez en cuando. Y, bueno, hacer cosas, le gusta mucho el campo, la naturaleza y, bueno, pues, bueno, lo que es en sí es disfrutar un poco de la vida. Oye, y maravilloso que tanto tú como tus hermanos, que lo tengáis claro, que si cuadra bien con una señora, es que no gana solo a un hombre estupendo como es tu padre, es que gana una familia con vosotros. Pues sí, Gloria, porque, mira, ante todo nosotros somos súper familiares y lo que siempre ha funcionado en nuestra familia por el respeto, ¿sabes? Y entonces, sobre todo familiar, nunca, siempre hay alguna excusa para hacer alguna comida, alguna celebración. Nos gusta mucho rodearnos siempre ante unas buenas migas, ante una buena caldereta y la verdad es que, bueno, la persona que conozca a mi padre, si él está a gusto con ella, pues igualmente lo va a estar con sus hijos y toda su familia. O sea, que por eso no va a haber problema. Pues lo has explicado fenomenal, Raquel. Yo creo que lo que te falta es que, como te está escuchando y se emociona cada vez que os escucha a ti y a tus hermanos, pero en este caso a ti que estás en directo, que le desees suerte, que le desees suerte a tu padre. Vale. Papa. Venga, guapa. Mira, que no te estoy viendo porque estoy en el trabajo, pero que sepas que nada, que lo he dicho, que te queremos y que te deseamos lo mejor, que eres el mejor padre del mundo y mucha suerte, ¿vale? Vale, hija, vale. Un beso. Ay, qué bonito, que se emociona. Raquel, muchísimas gracias. Gracias por haber entrado. A vosotros, quiero deciros que sois un equipo fabuloso, que todo lo que hacéis es increíble y no sabe toda la gente que os está viendo el trabajo que hacéis tan grande, de verdad, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Raquel, de corazón, por confiar en nosotros. Ya sabes que aquí cuidamos a cada uno de nuestros invitados y ojalá tu padre tenga muchísima suerte. Bonita. Muchas gracias, buenas tardes. Un beso, Raquel, un beso. Un beso, adiós. Y de noche, Tomás. Y de noche, Tomás. Que quiere salir, que quiere viajar y que quiere amortizar las habitaciones de los viajes del inserso. ¿Qué es eso de pagar y quedarse uno solo? Hombre, claro, ya que la has pagado uno que... Pues claro que sí. A ver, eso de pagar una cosa sin musala. Experiencias inolvidables para disfrutar con Tomás. Sí, vamos, Tomás. Es que cualquier señora que haya al otro lado dice, pues si es que yo lo que quiero es disfrutar. Porque ¿hay programado algún viaje a la vista? ¿Cómo está la cosa? Sí, tenía uno. Tenía uno. Lo que pasa es que a lo mejor no voy por eso que terminó de decir. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos para buscar a alguien? ¿Hasta el siguiente viaje? Ah, para el siguiente viaje. A ver si nos ponemos manos a la obra si lo que necesitamos es una señora para que se vaya al viaje. Yo me creía que me estabas diciendo que si tenía algún viaje por ahí, ahora por ahí, por ahí. Pues eso digo yo, que si tienes viaje organizado. Ahora de momento no, pero están preparando. Los están preparando. Bueno, pues ya está, está la cosa ya. ¿Qué hacen que no llaman? 925-950-950. Suerte, Tomás, hijo mío. Pues hija, que ahora tengamos suerte. Suerte, a ver qué es lo que pasa, a ver si conseguimos a una señora buena. Claro, si es que yo, como estoy haciendo el llamamiento para irse de viaje... Mira, me se ha salido el corazón ya. Mira que si no llegamos y se me ha salido el corazón. Cuatro de la tarde, 46 minutos. Voy a contestar, Tomás. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Lorenza. Hola, Lorenza, cariño. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Ciudad Real. Muy bien, desde Ciudad Real. ¿Cuántos años tiene Lorenza? 74. Perfectísimo. ¿Estado civil, Lorenza? Viuda. Viuda, ¿hace mucho? Caminando por 7 años ya, hija. ¿Y tienes hijos, Lorenza? Tengo cuatro. ¿Y nietos? Sí, seis. Pero todo el... Claro, toda tu familia ya, cada uno en su... Cada mochorado su hijo. Tiene cada uno su vida y yo vivo sola. Claro, Lorenza. Lorenza, ¿te gusta hacer planes? A mí me encanta. Hacer planes, el campo, viajar, lo que haga falta, todo. Muy requete bien. Además, soy una persona muy alegre, muy... Muy habladora, que me gusta mucho, sí. Lorenza, si la cosa funciona, incluso para hacer una convivencia futura, si estás solica, cariño. Sí, con el tiempo, si encajamos bien, por supuesto. Muy bien. Primero hay que conocerse, claro. Eso, primero poco a poco, pero el tiempo dirá. Oye, Lorenza, ¿qué te ha gustado de nuestro Tomás? Hombre, lo de un hombre sencillo, también a posas fatigas como yo. Y es el hombre exacto, yo soy alta, también. Una persona que le gustan más o menos las aficiones que yo tengo, que también me gustan. Viajar, el campo, lo que haga falta. A todo lo de junto, al baile, todo lo que haga falta. Pues muy bien. Pues ahora sabéis lo que hace falta. Que os presente para que charléis un poquito aquí en directo y ya tendréis tiempo vosotros de hablar en privado, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Venga, pues mira, Tomás, puedes saludar mirando a esta cámara a Lorenza, de Ciudad Real. Hola, Lorenza. Hola. ¿Qué tal andamos? Bien. Aquí solita. Pues nada, pues así estoy yo también, solito. Muy bien. Así que a ver si los juntamos y los vemos por lo menos y hablamos y ya está. Claro, los vemos, nos tratamos, a ver si... Efectivamente, efectivamente. ¿Vives en el mismo Ciudad Real o no? En el mismo Ciudad Real. Bueno, pues si eso ya creen que no, yo no me conozco muy bien Ciudad Real, pero ya quedaríamos... No, pero cuando ya, no te lo voy a decir ahora, pero cuando me llames ya te digo la dirección y enseguida os habéis. Vale, de acuerdo. Bueno, que escuchadme los dos. Que yo, si queréis, ahí dejo para venir a conoceros aquí en directo. Vamos a recogeros y no hace falta que os deis. Lo dejo por si os interesa venir a conoceros en directo. ¿Que queréis ir por otro lado vosotros y conoceros? Perfectísimamente entendible, pero es mi obligación decirlo porque aquí ya sabéis que os cuidamos mucho. Ya se muere que te vien, pues sí. Muy bien. Ya, ya, sí, lo veo todos los días, sí. Estupendo. Lo veo todos los días. Fenomenal. Ahí dejo yo esa opción. Y he estado también aquí personalmente, no a buscar pareja, pero personalmente a veros y me encanta, me encanta este programa. Pues entonces ya estamos todos bien avenidos. Además, eres guapísima, cariñosa y me caes de maravilla. Y a Ramón también. Muy bien. Yo se lo digo a Ramón. Muchas gracias, preciosa. Pues ahora ya es el momento de dejar esta conversación para retomarla en privado. ¿Os parece? Vale. ¿A qué hora te puede llamar, Lorenza? Cuando él quiera. Pues ya está. Yo estoy con la siempre. Vale, pues si no te llamo esta tarde ya, mañana por la mañana. Vale, gracias. De acuerdo. Venga, pásalo bien. Vale, igualmente. Un beso. Un beso. Adiós. Para ti, para Gloria y para Ramón. Muy bien. Yo estoy hoy, pero un abrazo y un abrazo. Eso es. De tu parte, Lorenza, un beso. Gracias, bonita. Venga. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues el teléfono de Lorenza y toda la información. Y veremos a ver qué tal que nos cuenta nuestra querida Julia, que ha sido tu redactora, que la tengo ahí sentada. Julia, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Pero bueno, si no me has dicho que estabais sentada, me has dicho que estabas escondillada. Pues mira dónde estaba. Tú te creas dónde se ha subido. Ahí está, sentadica. Julia, ¿qué tal lo ha hecho? Aquí para no perderme nada. No tienes conocimiento ninguno. Tú te creas dónde se ha subido ahí y tú ahí. Qué bonito es Tomás y qué bonito es todo el ambiente que le rodea, de verdad. He disfrutado un montón. He disfrutado muchísimo haciéndole la entrevista. Si es que disfruto viéndote y viéndote reír y espero de verdad volverte a ver. Te lo digo de verdad de corazón, te lo he dicho ya hasta mañana. Yo creo que vas a tener suerte. Por lo menos considero que estás en el sitio indicado y que vamos a poner todo de nuestra parte para ayudarte y para hacer ese seguimiento del que te he hablado.